Tres ingredientes lo resuelven. Elimina las canas y evita la caída del pelo. Bienvenidos a Remedios Caseros en Casa. En el video de hoy te diré cómo se acaman las canas y la caída del cabello para siempre. Antes de continuar, te invito a darle me gusta a este video, suscríbete al canal y presiona la campanita para que recibas todas las notificaciones a tiempo. Si eres nuevo en el canal, déjame un corazón y si eres parte de la familia, déjame una fruta y te dejaré un corazón. El paso del tiempo juega un papel fundamental en nuestro cuerpo. En algunos casos, los cambios ocasionados por la edad no se observan, ya que ocurren de manera interna. Sin embargo, la mayoría de veces ocurren de manera externa, mostrándose los síntomas de envejecimiento de nuestra apariencia, la cual siempre queremos evitar a todo costo. Incluso, a través de la cirugía, tratamos de encontrar algún alivio. Las canas y la pérdida del cabello siempre influyen mucho en nuestro estado de ánimo, nos hacen sentir viejos y que de alguna manera ya no somos los de antes. Pero, lo cierto es que las canas y la pérdida del cabello no ocurren simplemente por envejecimiento. En algunos casos, ocurren a personas que duran no son 20 años de vida, por lo que se genera una mayor frustración debido a que ni siquiera llegan a los 30 y ya lo aparentan. Si te está gustando el video, ayúdanos a llegar a más personas, dándole like y compartiendo. Esta es una pequeña muestra de apoyo que me puedes dar y estaré muy agradecido. Miles de productos existentes en el mercado promueven la ayuda de compartir la pérdida de cabello y las canas. Como todos sabemos, existen diversos tintes que colorean nuestras canas, pero no brindan la solución permanente a nuestros problemas. Muchas veces tenemos que aclarar oscuras en nuestro tono natural debido a que no llenamos exactamente nuestro color de cabello con lo que anhelas. Sin contar aquellos tintes que tienden a dañar la fibra de nuestro cabello, lo que genera también la pérdida del mismo. Por eso, recurrir a estos productos no siempre es lo ideal y aquí te aconsejamos que debes hacer. Dile adiós a tus problemas de cabello. La medicina natural siempre ofrece soluciones prácticas y efectivas. Por eso, cada día nuevas personas prefieren utilizar estos métodos. Son más efectivos que los que hallamos en el mercado cosmético. Más allá de una cuestión de apariencia, la salud siempre es lo más importante. Por eso, utilizando medicina natural, se logra no solo tener una apariencia hermosa, sino ayudamos a nuestro organismo a estar mucho más sano. Antes de que se me olvide, me gustaría saber de qué país o ciudad estás viendo este video. Déjame un comentario para que en nuestro próximo video te enviemos un saludo especial. El saludo de hoy es para... Desde ingredientes sencillos que se encuentran en la cocina de nuestra casa, puedes solucionar diversos problemas. Miles de personas se han quedado asombradas al descubrir los poderosos de los remedios caseros y los bajos precios que son los mismos. No tienes que salir de tu casa para solucionar el problema del cabello. Y lo mejor es que sentirás un alivio que siempre has buscado. Tanto los hombres como las mujeres pueden utilizar este remedio para las canas. Se trata simplemente de clavo de olor, aceite de coco y la cebolla. Es el que utilizamos para el problema digestivo o para blanquear los dientes. También nos ayuda a convertir nuestros problemas con las canas. Solo debes aplicarlo en tu cabeza como si de un champú se tratara. Una vez a la semana y verás como las canas dicen adiós. Con solo picar una cebolla pequeña, agregar un poco de clavo de olor, ponerlos a hervir con un vaso de agua, colar y agregar un poco de aceite de coco o mezclarlo con tu chapú de costumbre, puedes deshacerte de las canas y también de tus problemas de calvicie. Especialmente los hombres deben intentar esta receta y así acabar con sus problemas de calvicie a partir de su cuero cabelludo. Colocándose un gorro de baño, debes dejarlo actuar este remedio por al menos 30 minutos. Una vez que enjuagues, tu cabello quedará brillante y manejable. Aplique esta solución una vez a la semana por al menos 3 semanas y olvídate de tus problemas de canas y calvicie. Si has llegado hasta aquí, califique este video de 0 a 10 para saber que te ha gustado. Si viste el video completo, déjame la frase adiós canas. Así sabré que eres uno de los que llega hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.